con 77 votos a favor de interpelar al ministro de Salud Hernán Condori por no tener la idoneidad para ejercer el cargo de ministro, según lo sustenta el congresista Jorge Montoya. Gracias Karina, se ha aprobado hace minutos con 77 votos a favor de interpelar al ministro de Salud Hernán Condori por no tener la idoneidad para ejercer el cargo de ministro, según lo sustenta el congresista Jorge Montoya. Ha sido aprobado con 77 votos a favor, 33 en contra y una abstención. El 16 de marzo es la fecha en la que también tendrá que llegar el ministro de Salud Hernán Condori a responder ante el Congreso, también porque ese día ha sido también citado el ministro de Justicia, Ildefonso Narro. Un tema particular es de que en tanto se iba a votar la interpelación contra el ministro de Justicia, ningún congresista pidió la palabra y se pasó directamente a la votación. A diferencia de lo ocurrido cuando se concluyó la argumentación de la interpelación contra el ministro de Salud Hernán Condori, porque antes de pasar al voto, el congresista Valdemar Serrón de Perú Libre pidió la palabra y mostró una posición en defensa al ministro de Salud. Resalta ello porque no lo hizo con el ministro de Justicia, pero sí lo hace con el ministro de Salud pidiendo que las interpelaciones no sean una herramienta que utilice el Congreso de la República para acciones políticas. El congresista Quido Bellito también intentó no tener uso de la palabra, pero se le fue negado porque solamente se ha acordado entregar un minuto por bancada para aquellos que quieran componerse. Luego de este excedente, Iscarina no hubo mayor y se procedió a la votación. Lo que sucede ahora es que se está votando la segunda moción de interpelación contra el ministro de Salud Hernán Condori, en este caso propuesta por la bancada de Avanza Pai. No, de esta también será aprobada. Estas preguntas tendrán que también ser respondidas el miércoles 16 de marzo por el ministro Hernán Condori. En estos momentos el congresista Diego Bazán es quien sustenta la moción de interpelación contra el ministro de Salud Hernán Condori. Información en vivo para Exitosa 95.5 en la FM.